Bienvenidos amigos a un nuevo video de Karakiss Street Chicos, en el día de hoy vamos a estar probando este videojuego de carreras Que por supuesto hace muchísimo tiempo, ha dado mucho de que hablar Y es que en el día de hoy lo traigo porque muchos de ustedes me han estado diciendo Bueno Eder, llegó el momento, ahora si, prueba el Karakiss Street Ya que recibió una actualización hace unos días y va de lo mejor Eder, ya ahora si va 10 de 10, así que merece que lo pruebes Eder y nos digas que tal te va Bueno chicos, debo decir que el videojuego desde que salió me dio problemas En las últimas actualizaciones anterior a esta, pues iba decente, iba bastante bien, muy aceptable No la he probado con esta última actualización, ya que pues yo desinstalé el juego Y bueno, fue porque no me gustaba, a ver, a quien le gusta un videojuego que no le va bien A nadie, ¿no? Entonces, el videojuego si me gusta muchísimo, eso es muy claro Pero pues, en concreto no me gusta, pues eso de que los árboles y las cosas se van renderizando O van apareciendo como en tu cara, eso no me gusta mucho, ni en este ni en ningún juego Pero bueno, me han dicho que ahora va más fluido, ¿vale? Que el juego ahora, pues va mucho mejor Por lo tanto, vamos a tirarnos a ver unas carreritas Vamos a recorrer un poco del mapa de este videojuego Para ver pues como va el juego Entonces, vamos a ver chicos, ¿eh? Debo decir algo, antes de la actualización No es que me iba totalmente del mal, de todo mal, ¿vale? Pero sí se sentía lag, sí se sentía que el juego se retardaba Se ponía lento y todo lo demás Cosa que muchos alegan de que ahora en Gamalta no va mal, ¿vale? Sí, por cierto, lo estoy probando en un Gamalta, ¿vale? ¿Qué procesador tiene, Ceder? Bueno, es un Snapdragon 8 Generación 1 No es el más potente del mundo Pero bueno, no es el más básico del mundo tampoco Así que, ala Los camiones ahora se bajan así ¿Vieron ese camión allá bajándose? Bueno, arrancamos motor con todas chicos Vamos a ver en qué momento se traba Vamos a ver esta cosa Sí, de verdad, ahora va más fluido Ah, bueno, bueno, bueno De momento De momento Bastante bien, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! Eso es lo que yo quería hacer, ¿eh? Yo quería chocar Oye, 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 oye Espérate porque va fluido, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a entrar en ciudad, chicos Vamos a entrar en ciudad Claro que sí A ver en la ciudad que hay más edificios ¡Ojo! Ahí, ¿eh? La gaso ahí La gaso ahí ¡Epa! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Una derrapadita por allí Yo me quería meter aquí exactamente Por si se preguntan ¿Qué buen chofer eres? Lo sé, lo sé No me gusta presumirlo Pero lo soy Vamos a treparnos por aquí Y este vehículo no tiene fuerza para trepar Bueno, ahora estamos adentro de un edificio Oye, oye, oye Porque atento Que esta cosa no se anda trabando mucho Que digamos, ¿eh? Así Bajo yo De los sitios Ahí me trepo Déjame que quiero llegar a la ciudad Vamos a ver Jugamos aquí así Parando Pensé que podía salir por ahí Oye, espérate Porque andamos probando el juego Y de momento Un lagazo nada más ha tirado Esto es extraño En KX Street Me disculpen Pero la fama de KX Street Era un lag Cada dos segundos La fama de KX Street Era un lag Cada dos segundos Atentos, chicos Vamos a esperar la noche Porque también este videojuego Pues tiene muchísimas animaciones En la noche Muchísimas luces Pero de momento A ver, espérate La calentura Bueno, pues no está excitado Porque no está caliente No está caliente el dispositivo Porque el videojuego este También tiraba mucha calentura Vámonos a ver Cámara interior Ah, no, estas son las cámaras Espérate Aquí no hay cámara interior Ah, sí, sí que hay Sí que hay Bueno, de momento un poco Ah, por cierto Los gráficos Que no les he enseñado los gráficos Vamos a ver Ajustes Gráficos Bueno, tenemos todo al máximo Excepto la calidad de las sombras Vamos a subirlas A ver Calidad del humo En alta 60 FPS Sin límite A ver Ahí sí que ya pega lag Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Presenciamos un lag Antes Pero bueno Lo de las cosas Que van apareciendo así En tu cara No se ha quitado todavía Pero La fama del juego Lag De Carex Lag Creo que se ha ido Al menos en gama alta Creo No sé ustedes Díganme En su gama media Gama baja Ojo Otro lag ahí Otro lagazo ahí Dos lagazos Ahora estamos con los gráficos Al máximo Ey, 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 ey Señores Andamos probando el juego En los máximos gráficos Banda, eh Atentos Y andamos a toda velocidad Por aquí Con las cosas Apareciéndote en la cara Pero no No con lag Ojo No con lag Mira esto aquí Este aquí Era uno de los sitios Que te metías Y madre mía Lag que pegaba Y con los gráficos Al máximo A toda velocidad Por aquí Por cierto Que les parece Mi vehículo Vamos a ver En que momento Carex Street Se va a poner lento Se tiene que poner lento Si Es que el antes Se ralentizaba Voy con los gráficos Al tope Ya viste como me Es que yo me lo acabo De instalar, eh Yo me lo acabo de instalar Ya viste como me vino Por defecto Eh Solamente las sombras Al 4 Creo que era Y lo demás Las sombras Lo del humo Me vino a mitad Y a 30 FPS Yo lo he puesto Al máximo acá Y de momento Ya ves que Van 2 lag En lo que va Del video Y de momento No se ve Lento el juego, eh Porque luego Cuando pasaban 15 minutos El juego Se ponía lento De momento Van 7 minutos Alrededor de 7 minutos Y nada más Un lag Las cosas siguen apareciendo En tu cara Pero bueno Ya veremos Hay que esperar Que se haga de noche También, eh Andamos por aquí A toda velocidad Hay que esperar Que se haga de noche Chicos Para verlo Con los efectos De las luces La calentura Ya sé Ahora sí se prendió No No Todavía no se ha prendido No El que se va a prender Es el carro Ey Andamos a toda velocidad Chicos El desenfoque de movimiento Es algo que ayudaba A la optimización Vamos a quitarlo Sí Porque así Con desenfoque de movimiento Muestra menos imágenes Simplemente las pone borrosas Y acá Con Sin desenfoque de movimiento Tiene que mostrar Todas las imágenes Tiene que mostrar Todas las imágenes Creo que ahí pegó uno Pero quizás inofensivo Vamos a ver Vamos a ver Hay mucho tráfico Hay muchos edificios Hay mucha vegetación Lagueate por favor Ya me estás dejando mal Es tu reputación Vamos Carexlack Tú puedes recuperar Tu reputación Tú puedes recuperar Tu reputación Carexstreet Por favor Tu reputación Era la mejor Era ese juego Con más lag No nos defraude Por favor Banda 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no se han lagueado? Ya van 8 minutos No puedes No va a soportar los 15 El juego se va a laguear El juego se va a poner lento Ojo Hubo como que un lag ahí ¿Eh? Hubo como que un lag ahí Banda ¿Qué le hicieron ¿Qué le hicieron el lag? Oigan Ya tengo miedo Ya Ostras Es que no puedo Es que no puedo controlar Esas velocidades Oigan 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 Que el humo ¿Cómo sale? ¿Qué pasa con el lag? Carexstreet Me está dejando mal A ver Aquí sí Vamos para los árboles Los tráficos ¿Por qué no te lagueos? Que tú eras el juego Más lagueado De Actro No puedo gritar Banda No puedo gritar Estoy grabando esto A las 12 de la noche Y los vecinos duermen Así que no puedo gritar Ey ¿Qué le hicieron al Carexstreet? Díganme la verdad Díganme la verdad Ya van 9 minutos Banda Van 9 minutos Chicos Andamos por aquí A 176 Vamos a recorrer Más para llegar A más velocidad Claro Venimos al bosque Y ahora sí ya El bosque sí no lo aguanta La ciudad claro Los edificios Pero los árboles No Los árboles en todos los juegos Te tiran mucho lag Ya vamos a 200 kilómetros Por hora banda Ahora sí ya Aquí sí ya Aquí murió el juego Adiós Carexstreet Tu reputación de lag Regresa Me está aguantado Que regreso No regresa No regresa Que es su reputación ¿Qué le pasó A la reputación Del juego? Oigan 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 Esto está mal Esto ya me está dando miedo ¿Qué le hicieron? Ahora sí Los árboles Ahora sí Con los árboles Señores Ahora sí Se va a laggear Esta cosa Laggeate por favor Pero qué feliz estoy Ya nada más Faltan que le arreglen Lo de la vegetación Que no aparezca Tan en tu cara Tengo la distancia De renderizado Muy lejos Lo tengo todo Al máximo Gráficos Pero qué le hicieron A Carexstreet Yo necesito Esa tecnología En un juego Que me gusta Se llama Truck Pro 3 ¿Cuánto tiempo pasó Chicos? ¿Cuándo fue lanzado El Carexstreet? A ver Vamos a hacer Una prueba intensa Vamos a hacer Una prueba intensa Banda Ya Me rindo No le va a salir lagge Mira Cuando no vamos A tan alta velocidad Mira cómo se ve El bosque Tealográfico Máximo Señor Decía Pedro Pica piedra Vamos a hacer Una Vamos a A cerrar el juego Dejarlo en segundo plano Vamos a ir a la Play Store A ver cuándo salió Este videojuego Va A ver Ahí está cerrado Y el Carexstreet Dice que fue lanzado A ver Dónde sale esa cosa Informa Así Aquí abierto Esta fue la actualización ¿Cuándo salió la actualización? Por cierto El 26 de marzo Y hoy estamos a 30 Entonces Bueno Yo estoy grabando esto El 29 en la noche Entonces Este juego fue lanzado El 1 de febrero De 2023 Ha pasado Un año Y un mes ¿Vale? Y vamos a regresar Aquí a ver Y le damos a continuar Y ahí sí se laggeó ¿Pero qué dices? Hemos cerrado el juego Y los juegos normalmente Cuando vuelves a entrar Pegan un tirón Ahí Y acá no Ha pegado Ni un solo tirón Riesgo ahí Y mira Vamos atravesando Árboles Ciudad de vegetación Y nada más Ha pegado Ala, ala Aquí sí se No, no se laggeó Los árboles Que estamos pasando Por árboles Juego Por favor Reacciona Ya que todos los juegos Pegan lag Cuando se encercan A los árboles Todos los juegos Excepto tú ¿Cuándo cambiaste? ¿Por qué le hicieron esto? Si yo lo amaba Con el lag El lag Era lo único Que me hacía feliz En este juego Me cambio en todo Señores Van 13 minutos De vida A los 15 se laggea A mí siempre A los 15 A mí siempre Espérate No, no está caliente Banda No está caliente No está caliente En serio No está caliente El dispositivo No está caliente Banda Y sí se prendía No, no No di que tanto Pero sí se prendía Sí se prendía Ya basta Por favor Deja de ir tan fluido FPS sin límite En este momento Yo sé Yo sé Voy a meterle El analizador De FPS Y de rendimiento Sí señores Sí señores Se lo voy a meter Esta tablet En opciones de desarrollador Trae una cosa Que se llama Lo que acabo de decir Lo que acabo de decir De analizador De CPU Y GPU ¿Vale? La GPU Por supuesto Es que Hey Para X Street Me tienes a mí Excitadísimo Excitadísimo Para X Street Porque es que Te puedo ver A los máximos gráficos Y sin problemas Que te han hecho Tus creadores ¿Por dónde salgo yo ahora? Espérate Porque le voy a poner eso Atento Voy Ya vengo Ya vengo Mira voy a dejar el carro aquí Dios Que juegas Ya vengo Hemos vuelto señores Y eso que están viendo Ahí arribita Es un contador de FPS Y un contador de estabilidad Del juego Cuánta CPU Está consumiendo Y cuánta GPU Está consumiendo Si la consume al 100% Digo yo que va bien Si fluctúa mucho Va mal Y el contador de FPS Nos va a decir A cuántos FPS Realmente está tirando el juego Algo que les aclaro Aquí de inmediato Es que Los contadores de FPS Que tú te encuentras En la Play Store En realidad Están contando Los FPS De la tasa de refresco De tu pantalla No los FPS del juego Por lo tanto La única forma De saber realmente Los FPS de un juego Es directamente Entrando a las opciones De desarrollador Y habilitando El GPU Watch ¿Vale? Eso nos va a dar Una vista real Y precisa De el videojuego En este momento GPU Por cierto GPU Es los gráficos ¿Sabes? La GPU Es como que La tarjeta gráfica De tu dispositivo Y la CPU Es tu procesador O sea Cuánta potencia El procesador Está utilizando En este momento Como puedes ver Hay una locura De fluctuación Entre GPU Y CPU ¿Vale? Ahí como puedes ver No va tan estable Sin embargo Acá En los FPS Realmente Está corriendo A 19 A 20 ¿Vale? Ahí lo puedes ver Sin embargo No se percibe Lack Es decir Los FPS El contador De FPS Va bien estable Eso es importante El contador De FPS Va bien estable No tenemos caídas De 20 a 10 O de 20 a 5 Que se yo O subidas enérgicas No hay Ustedes lo están viendo Con sus propios ojos Y ya les he explicado Que esto que estoy utilizando Aquí arriba Es un medidor 100% confiable Porque es Nativo Del mismo dispositivo No es una aplicación Instalada De la App Store De la Play Store Nada Esto es Nativo De los dispositivos Y una forma En la que los desarrolladores Mira Ahí me he chocado Y ha habido Un pequeño bajón De FPS Que no fue ni mucho Va bien estable En FPS La GPU Y la CPU Ahí si que va fluctuando Bastante Pero es que claro Los gráficos No se van Renderizando A la vez La GPU Pues los gráficos Saben Los árboles Se detectan Ahí A su tiempo Y la CPU Bueno Pues hay fluctuación Más sin embargo No se mantiene estable En los 100 Lo que quiere decir Que no está utilizando Toda la potencia De tu dispositivo No sé por qué Y no sé Si es bueno o malo Pero yo Nada más te estoy diciendo Como va el juego Y en los FPS Es lo que más me ha llamado La atención Va super fluidísimo Banda A ver Vamos a ver una cosa Espérate Ajustes Vamos a poner los gráficos En FPS 30 Bloqueado a 30 A ver si nos tira 30 exactamente Lo demás Todo Al máximo Al máximo Continuar Bloqueado a 30 FPS A ver si los tira De momento 25 20 Bueno Más de 20 Si tenemos Mira A 20 Alá Si 30 Tocamos 30 FPS Señores Tocamos 30 FPS Ya por aquí Bajó a 20 Aquí hay Bajo Fluctuación Y Señores Que le hicieron Espérate Espérate Que para acá Para acá No tengo Permitido Entrar No importa No me vendas Uuuu Opa Opa Oiga A ver Y si bajamos La velocidad Porque vamos A toda velocidad Obviamente Si bajamos La velocidad Cuantos FPS Obtendremos Mira Va mucho más estable Arriba los FPS Y que claro Ir a toda máquina Te vuelve un poco Loco el dispositivo También Pero mira Si vamos A lenta velocidad Mira esos FPS Allá arriba A la mano izquierda 30 Exactito Vamos a ponerle Sin límites A ver Si puede tirar más Así Yendo Tranquilitamente Vamos a cambiarnos De autos No Vamos a seguir aquí A ver 30 31 No Se mantiene Se mantiene Banda Vamos a irnos Tranquilitos Por aquí A una velocidad Que en la vida real Iríamos Que sería como De 60 Por ahí Estable Chicos Que rebeenda Locura Eh Car X Street Debo decir Me quito el sombrero Jamás en la vida Pensé verte así Sin duda alguna Chicos Volvemos al Car X Street Jejeje A la verde Epiquísimo Vamos a cambiar De auto Chicos ¿Dónde era Que se cambiaba De auto Y hasta lo olvidé Aquí Genial Vamos a utilizar Este de aquí Y vamos a hacer Un último recorrido Pero en este vehículo Chicos Aquí está Hubo un bajón De FPS Ahí Pero es normal Estamos en otra pantalla Que no tiene niveles Ni nada Ni nada Y aquí cambia Y perfecto Oigan La noche Hace falta probar La noche Eso va a ser Lo último Ya Lo último Que vamos a testear Va a ser La noche Así que voy a cortar Aquí el video Para esperar a que llegue La noche En el juego Bueno señores Te agarré Wow Vamos a ver Chicos Vamos buscando Vamos buscando Neones Vamos buscando Neones Banda Mira mira Va pegando Sus picazos Ahí Allá están Los neones Chicos Allá están Los neones Vamos para allá Aquí si ya sufrió Mira los FPS Menos de 20 Ya ha pegado Wow Pero aún así Se siente Muy fluido Chicos Y si te preguntas Por el calentamiento Ahí pegó Un lagazo Si te preguntas Por el calentamiento Pues si Ya No no De hecho Todavía no Iba a decir que si Pero no 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 Todavía no Bueno Recobró sus FPS Estamos por aquí Acercándonos A un lugar Donde hay varias Luces de neón Si Ya baja en los FPS Ya baja en los FPS Sigue al máximo Mira te lo muestro Por si acaso Por si las dudas Gráficos Mira todo sigue al máximo Sin límites Alto Todo al máximo De momento chicos Y continuamos Continuamos Vamos a ver si podemos Dar una vuelta aquí Si 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 Ahí la lucecita Chicos Los neones Los neones Esta gente De cara X Technology Tenía que pensar Que tanto neón Tanta lucecita Eso se deja Para un League of Legends Mira los FPS Aquí si sufren Los FPS Vamos entrando A los carteles Aquí un ratito Ojo el videojuego Lleva media hora Abierto Así es Lleva media hora El videojuego abierto Y así es como se va Pintando ahora Mira Aún así los FPS Ey A más de 20 18 cuando menos De un 17 Por ahí quizás Un derrapazo A ver Y Wow Cayeron a 15 Wow Wow Se fueron los FPS Wow Aún así chicos Yo creo que ninguno De ustedes Me dará mentir Esto No parece El cara X Street Que teníamos antes Señores Esto es como Que un nuevo lanzamiento De cara X Street Para Android Chicos El nuevo Cara X Street Chicos El nuevo Cara X Street Ha salido Ha salido Un nuevo Cara X Street Muchachos Creo que ese va a ser El título de este video Si Y si me van a decir Que es clickbait Pues si es clickbait Tienes que verte esto Tienes que verte esto Quiero que en los comentarios Me digan ustedes Como va En gráficos En su modelo De dispositivo Vaya O sea Aquí abajo en los comentarios Pon tu modelo de dispositivo Y pon como te va ¿Vale? En que gráficos También los juegos Me encantaría saber Esos detalles Y que todo el mundo Pues lo sepa Por si a alguien le interesa Jugar este videojuego Que es increíble Es como que un Need for Speed Underground Creo Era un underground No recuerdo Pero si Ya voy por aquí Entonces cortando el video Chicos Yo les dejo por aquí El video Para que ustedes saquen Sus propias conclusiones Cara X Street Sin duda alguna Es una bestia Ahora eh Ahora es una bestia Chicos Todos los videojuegos Pueden mejorar Por supuesto que si Pero hay que darle Como que su tiempo Y tampoco Sobrecargarlo Vamos a quitarlo Aquí un poquito Ahí para que coja Un respiro El videojuego Y vemos que los FPS Pues si se mejoran Obviamente Es que ya Aquí si Mejoran Ya Bueno chicos Por aquí Por aquí Por aquí dejamos Al Cara X Street Un nuevo videojuego Totalmente Remodelado Que se yo Refluido Ahora si va bien Ahora si da Harta gana De jugar Chicos Lo único Que ya tienen Que mejorar Esta gente Es el tema Del renderizado De los árboles Y los edificios Y todo eso Chicos Si que aparezcan Más lejos No en tu cara Pero bueno Si en un año Le tomó A Cara X Technologies Mejorar esto Así en FPS Pues bueno Le damos otro año Para que mejoren Lo de los gráficos Chicos Sin más amigos Déjenme aquí en los comentarios Que les parece todo esto Y bueno A todos los otros juegos Que van Lagueados Y todo lo demás Un año Un año chicos Es lo que hay que esperar Así que nada Nos vemos en la próxima Revienta el botón de like Comparte este video Comenta que te pareció Y hasta la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Continuamos Chao